Se acabó nuestro cariño Y se refuerten los ojos Para no verte, para no hablarte Para no decirte un adiós Y tranqueando despacito Me fui al bar que está en la esquina Para ahogar con cuatro copas Lo que pudo ser tu amor Yo no puedo prometerte Cambiar la vida que llevo Porque nací cadavera Y así me habré de morir A mí me tira la farra El café en la muchachada Y donde hay una milonga Yo no puedo estar sin ir Bien sabes como yo he sido Bien sabes como he pensado De mis locas inquietudes De mi afán de callejear Mala suerte si te pierdo Mala suerte si ando solo El culpable soy de todo Ya que no puedo cambiar Pero yo sé que mi vida No es una vida modelo Porque el que tiene un cariño Al cariño se ha de dar Pues yo soy como el jilguero Que aún estando en jaula de oro En su canto llora siempre El antojo de volar He tenido mala suerte Te lo digo francamente Pero quedo agradecido Vos fuiste novia y mujer Si la vida de apurarme Con rigores algún día Ya podes estar segura Que de vos me acordaré Yo no puedo prometerte Cambiar la vida que llevo Porque nací calavera Y así me habré de morir A mi me tira la farra El café La muchachada Y donde hay una milonga Yo no puedo estar sin ir Bien sabes como yo he sido Bien sabes como he pensado De mis locas inquietudes De mi afán de callejear Mala suerte si te pierdo Mala suerte si ando solo El culpable soy de todo Ya que no puedo cambiar Gracias por ver el video